A pesar de no saber si la bolsa es original o si es clon, igual no lo llevamos. Para averiguarlo bien en casita, mira amor, está suave. ¿Verdad? Entonces, cinco pesos. Ahora sí, vamos a ver qué más encontramos. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy vamos a ir al tianguis para ver los tesoros escondidos en el tianguis. Antes de empezar, no olviden suscribirse, el botoncito rojo por acá abajo. Activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales, como Instagram, porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. También recuerden seguirme en TikTok. Ok, chiquillos, el día de hoy vamos a buscar tesoros escondidos en el tianguis. A ver cómo nos va por este rollo del coronavirus. Ahora sí, acompáñenme y vamos a ver qué encontramos. Ahí sí cabe mi laptop, caben como tres, pero no tiene la correguita. A ver... Es transparente, pero... Pero... ¿Está chida? Está chida. Está suave. 0, 0, 0 y ya la puedes poner a la que tú quieras. Súbrele nomás uno ahí cada uno y dice más que te diga 0, 0, 0. Ah, 0, 0. Ya no es necesario tener llave. ¿Qué? Permita, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Está perfecto. Vamos a continuar a ver qué otros tesoritos encontramos. La verdad me sorprende porque hoy sí hay mucha gente y siento que también hay muchos vendedores. Así que eso es buena señal. Por este lado, miren. A ver, 10 pesos la pieza. Llévele, llévele, oiga. ¡Llévele, oiga! ¡Llévele, oiga! ¡Llévele, oiga! ¡Llévele, oiga! ¡Llévele, oiga! ¡Llévele, oiga! Buenas. Hola, buenas. Voy a preguntar por lo que les gusta, ¿eh? Gracias. Gracias. Ah, pues, él se puso el sábado, pero domingo, cuando vimos. Eso está heavy duty. ¿Qué otra hay? Llegaron hasta este punto del videíto. Comenten corazoncitos azules. Azules, azules. Hola, perrillo. ¿Estás triste? Ay, ¿qué te pachan los ojos? ¿Qué te pachan los ojos? Hola. Está lleno de tierra. Tierra. Sí. Ven, te pego una sacudida ahí. ¿Pareces Doberman? Hay un aire. 45% Doberman. Mira, amor. Está suave. ¿Verdad? Pero es XL. No me queda. Este lo vimos la semana pasada, el domingo, en el Tienguis. Sí. Vamos a ver. Rebuck. Este es Rebuck. Está ya ese. Pero... Está muy transparente. Es que no se haces. Sí. Sí. ¿Sí? No. Sí. No. Sí. si se agua ahí dice creo que si este de aquí es de la marca Ann Taylor según yo es como de gama media alta en ropa y mi plan es hacerlo crop top porque ahorita está muy de moda lo del leopardo y este se me hizo como medio original o sea diferente entonces 5 pesos ahora sí vamos a ver qué más encontramos te gusta o se te hace muy de hombre sí creo que es de hombre o no sí creo que sí está muy largo ¿tú crees? ¿en cuánto está la pieza? ¿está en cuánto? es a 30 ay no se pusieron los de allá justamente iba a ir ahí aquí siempre pueden encontrar bolsitas para maquillaje cosmetiqueras miren aquí hay una caja llena de cosmetiqueras igual me gusta ¿cuál? este ¿este en cuánto está? ¿este en cuánto está? no lo llevamos al rato investigamos a pesar de no saber si la bolsa es original o si es clon igual no lo llevamos para averiguarlo bien en casita chiquillos estamos en el carro y les voy a mostrar todo lo que compramos vamos a hablar acerca de esta bolsa ya hice mi investigación quiero que me comenten acá abajo en los comentarios si creen que es original o si no es original vamos a esperar a que comenten original o no original original no original original no original ok ya supongo que ya comentaron trae una etiqueta por dentro que dice no sé si se alcanza a ver ahí made in china o sea hecho en china entonces esa fue mi como primera sospecha pero algo que se me hizo interesante es que cuando levantas cuando levantas así la bolsita estas son G o sea es una letra G que es de la marca Guess entonces eso sí me hizo sentir como que era original pero no creo que lo sea porque no es de piel real tiene una mancha así como medio gris el pegamento aquí se ve y normalmente cuando son bolsas Guess o de marca están bien cosidos que no necesitan ponerles pegamento y mucho menos que el pegamento se vea o sea eso no pasa porque yo tengo una bolsa original Coach que lo conseguí en el tianguis hace muchos años y o sea no hay detalles así y lo busqué en internet y efectivamente no lo encontré entonces creo que es clon pero ustedes díganme es clon o no es clon pagamos 30 pesitos por esta bolsa igual para unas fotitos para el insta está suave igual apoyamos a la economía local igual apoyamos a la señora y no quería como que estarla quemando ahí o exhibiendo en el tianguis porque realmente ella no tiene la culpa de que sea un producto clon nada que ver entonces igual pues la apoyamos así que no pasa nada intenté como casi una hora buscar esta bolsa original en línea o sea esta bolsa es original bueno es de la marca tiene Alguer estoy segura que no se pronuncia así pero este si es de piel 100% yo sé no me ataque no me diga nada los animales mi manera de ver las cosas es si pagué 30 pesos pero no estoy apoyando directamente porque no lo compré nuevo alguien ya lo había pagado ajá alguien ya lo había pagado entonces como que estoy reciclando por más que intenté no encontré un igual pero si encontré uno parecido de la misma marca y tiene un costo de 75 dólares tengo la sospecha de que esta es vintage o sea no es tan nuevo pero esto le puede dar más valor o también le puede quitar valor entonces 75 dólares y pagamos 30 pesos les voy a enseñar este suetercito bueno como blusita suéter de leopardo es de la marca Taylor talla S pagamos 5 pesos y traté de encontrar la misma prenda de la misma marca en internet pero tampoco lo encontré pero si encontré algo muy parecido de la misma marca y este dice que vale 42 dólares si quieren que haga un videito de un outfit con 150 pesos ahora vamos a elevar un poquitito el presupuesto tenemos una meta de 600 deditos arriba y cuando lleguemos les vamos a grabar ese videito ahora sí chiquillos es todo por el video de hoy les mando un beso un abrazo tengan mucho cuidado bye